Oye, abuelo, ¿qué carajos hace Nicki Minaj muerta en el refrigerador? Ese es un Jinx, es un Pokémon de hielo, le gusta estar en el refri. ¡No es un puto Jinx, es Nicki Minaj! ¿Qué carajos es Nicki Minaj? ¿Acaso es uno de esos Pokémon de nueva generación? ¿Sabes que no me importan una madre? ¡Oh, Dios! ¡Hay otro negro en el refrigerador! ¡Abuelo! ¿Confundiste a Chabelo Negro con otro Jinx? No, no, ese es un Jigglypuff. ¿Ah, y en serio? Sí, en serio. Soy el profesor Pokémon. Y si digo que eso es un Jigglypuff, entonces es un Jigglypuff. ¡Abuelo! ¡Puedes acumular Pokémons, pero no gente negra! ¡Eso es asqueroso! ¡Llamaré a la policía! En mis tiempos, la gente negra eran Pokémons. ¡Abuelo! ¡Ya párale! ¡Oh, qué! ¡Es cierto! ¡No te estoy mintiendo, Gary! ¡Eras muy pequeño para recordarlo! ¿De dónde crees que provienen los Pokémon de laboratorio? ¡Abuelo! ¿Y Jinx? Jinx es el resultado de dejar a algunos negros en el centro Pokémon con un psiquiatra. ¿Estás loco? Los negros son débiles al agua. ¡Abuelo! ¿En verdad no me crees? ¡Te mostraré una de mis primeras batallas Pokémon! ¡Yo te elijo, mi chiquita Claptheebo! ¡Macho, perra! ¡Yo te elijo! ¡Macho, perra! ¡Utiliza puñetazos! ¡Macho, perra! ¡Dale un poco de tu poder negro! ¡Macho, perra! ¡Dale un poco de tu poder negro! ¡Macho, perra! ¡Macho, perra! ¡No te elijo! ¡Macho, perra! ¡Macho, perra! ¡Macho, perra! ¡Machuca! Gracias por ver el video.